Buenos días, un gusto. Sergio Fácil habla. Sergio, bienvenido. ¿Cuánto hace que mantienen esa olla, Sergio? Va a ser cuatro meses ya. En este mes se cumplen cuatro meses. Sí, me acuerdo. Que tenemos una olla en Pueblo Victoria, digamos, entre Capurro y La Teja, y casi Capurro ahí, Pueblo Victoria, esta olla popular, digamos. Y bueno, y se mantiene gracias a las distintas donaciones, que llegan de un lado y otro. Primero se comenzó con poquita gente, manteniendo unas 20 personas. Ahora a poco se fue sumando y sumando, y hoy en día ya son unas 150 personas que se están alimentando de esa olla. Y bueno, hay gente con que ha tenido, por el problema de la pandemia, que se ha quedado sin trabajo, y muchos niños también que concurren de allí, y bueno, muchas madres también con niños, bueno, son las que están yendo. Y bueno, se está dando a alimentar. Primero se comenzó andando dos días a la semana, viernes y sábado, y después vimos que, bueno, la gente iba aumentando, y se comenzó cocinando una olla de 30 litros, y vio que no se alcanzaba, después pasó a cocinarse una olla de 60 litros, y ahora se está cocinando con una olla de 100 litros, y bueno, y ahí va, y ahí con los juntos, ¿no? Y bueno, y se fue aumentando, aumentando, y se estuvo cocinando después de martes a sábado, todos los días, y ahora como que ha bajado un poco la situación, la situación del país ha mejorado, y se está cocinando ahora de jueves a sábado. Así que jueves a sábado se da la cena a las 19 y 30 horas puntual, y todos los días sábados, doble jornada, porque también se hace una merienda a los niños, a las 5 de la tarde, 17 horas se da una merienda, leche y cocoa caliente, y bueno, con torta frita se le da solamente a los niños, todos los sábados también. ¿Hay buena mano allí para las tortas fritas? Sí, 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 muchos vecinos también que ayudan, y bueno, y nosotros con la gente de la olla, y también hemos sumado una peña, gente de Peñarol, que se ha sumado también, y bueno, entre todos se le ayuda a la gente, y bueno, y es lo que se está haciendo, ¿no? Así que ahora se está cocinando jueves, viernes y sábado a la noche, 19 y 30, y los sábados, 17 horas la merienda para los niños. Mirá qué bien, ¿y cómo consiguieron, seré curioso, esa olla de 100 litros? ¿Cómo dices? ¿Cómo la consiguieron la olla esa? La olla fue una donación de una persona de La Paz. ¿Ah, la donaron? Sí, 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 que donó esa olla de 100 litros, una olla de hierro, y la verdad que espectacular, porque con asa y con patas y todo, ¿no? Y la verdad que a fuego, ¿no? Se cocina leña, y por eso estamos pidiendo que a veces, lo que también está escaseando hoy en día, si viene alguna leñera, una gente que vende leña, nos dona leña, pero de a poco, ¿no? Claro. No mucho, de a 100 kilos, 50 kilos, 100 kilos, pero eso para una olla prácticamente que son dos días de fuego. Entonces, siempre se precisa y tuvimos una colaboración, sobre todo en leña, ¿no? Porque es algo que está dificultando, ¿no? Y sabemos que una olla, cocinando tres días a la semana, se gasta mucha leña, y si bien no es mucha, pero se gasta. Totalmente. Entonces utilizamos leña, que es algo que se precisa, o sea, cualquier tipo de leña que sirva para el fuego, sea tabla, sea rolo, sea estilla, o sea, recorte de rama, todo sirve, porque, bueno, para quemar, para hacer la olla, ¿no? Y sabemos que ahí lleva dos o tres horas de fuego todas las noches, ¿no? Dos o tres horas de fuego, una olla de 100 litros, hay que alimentarla con fuego. Sí, sí, el tema de la leña es fundamental, sí, pero bueno, siempre se pide alguna manita, ¿no? De leña, de las que uno pueda estar donando, y bueno, y también algunas veces hace falta que alimentos, que bueno, por suerte alimentos siempre se consigue de un lado o de otro, y también carne, por suerte le están ayudando algunas avícolas y eso, y bueno, lo arriman gallina, y entonces, bueno, con eso va saliendo la olla, también con el mercado modelo, pedimos algunas verduras, sobre todo que también es otro tema que si bien a veces la gente colabora, pero es otro tema que a veces también escasea, el tema de verduras, ¿no? Tanto de papa, de boya, boñato, zapallo, esas cosas que, bueno, creo que se le pone también a la olla papa, que bueno, sea una olla solo con alimento y carne, ¿no? Que también tenga verduras, entonces, bueno, sale una comida linda para la gente, ¿no? Y la gente queda muy agradecida, tanto a las familias que van, los niños, a las madres, una agradecida de, bueno, de la comida, ¿no? Que sale rica, y bueno, por eso también se arriman un poco este, tanto los tres días de la semana, ¿no? Jueves, viernes y sábado que se está alimentando a esas personas, ¿no? Bien, quien quiera dar una mano, vamos a ubicar bien dónde queda esta olla y un teléfono, si le parece bien. La olla está quedando en el Pueblo Victoria, ahí es en calle Aurora, 389, esquina Conciliación, ahí es la dirección de este merendero, esta olla popular, digamos, de Pueblo Victoria, es en Pueblo Victoria, casi capurro ahí. Sí, sí. Repito, la dirección, calle Aurora, 389, esquina Conciliación, y el teléfono para cualquier donación, se contacta conmigo, y bueno, después coordinamos, porque gracias a Dios también tenemos algunos amigos que tienen auto, y a veces también están también que dan una mano, que es fundamental también para arrimar cosas, porque a veces, bueno, donan cosas de cualquier punto de Montevideo, y a veces que alejo arrimarla ahí, ¿no? Y a veces para el lado de Canelones también se consigue mucha donación, y bueno, se han conseguido donaciones para el lado de la Costa de Oro también, entonces, bueno, siempre pedimos una mano de alguno o de otro para que lo arrimen cosas, ¿no? A veces hemos conseguido leña del lado de San José y del lado de Canelones también, porque a veces dificulta conseguir esas cosas dentro del propio Montevideo, y entonces siempre estamos pidiendo una manito de uno o de otro también para arrimar cosas, ¿no? A veces pueden ser cosas chicas, a veces pueden ser cosas más grandes, ¿no? Pero también eso es bueno, y también se entrega ropa a una familia a veces que está escasa de ropa, también se reciben ropa, y eso es donaciones de ropa, y bueno, ahí se entregó a un matrimonio ahí, que entre poquitos días van a ser padres, un niño varón, se le entregó ahí un cochecito bebé, se entregó una cuna, se entregó ropa de varón para el niño, o sea que también se da una mano también a la gente que a veces precisa ropa, o ropa de abrigo, y esas cosas más ahora que son los fríos. Y por donaciones se pueden contratar este número, ¿no? Bien. Al 097-535-624, que es el número mío, y bueno, yo después de ahí coordino la entrega, ¿no? Me parece muy bien, mi amigo. Le mando un abrazo, ya reitero el teléfono, cortamos la comunicación, y ya queda libre, gente, ¿eh? Si alguien queda de una mano allí, ¿eh? Apuelo Victoria. Muchísimas gracias a ustedes por esta entrevista, y sí, repito, el teléfono 097-535-624, así que bueno, estamos las órdenes, y más que agradecido por esta entrevista, ¿no? Con mucho gusto, vamos nosotros, ¿eh? Que tenga buen día.